No, déjalo. ¡Ay! ¡Ahora sí está rica la lindida! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó, manjuevo? Déjalo que fluya, déjalo que fluya. Pero que no se mueva nadie, que no se mueva nadie. ¿Quién fue el que le ensució la ropa a la lindida de pintura para matarlo ahí? Oye, oye. Oye, no vaya a pensar de que eso era un cuadro. Eso no es un cuadro, es ella sola. Tú sabes que se necesita un palito para revolver la pintura. Bueno, el palito que se lo ponga otro. Vente, 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 vente. Ah, bueno, chamo, está bien. Deja que te vea en Facebook. Ahora va. Ahí estamos, ahí estamos. Directamente de Venezuela. Chamo, ¿qué pasó? ¿Cómo tú estás, loco? Ah, chamo, verdad que... Yo no sé cómo tú haces, compadre. ¿Cómo que yo? No sé realmente, porque tú eres así como la tapa de la pasta dental, la crema dental. ¿Cuál? Te pierdes. ¿Cómo que me pierdo? Tú eres como el mago este de David Cooperfield. No me digas eso, loco. El mago es que desapareció la tuata de la libertad. La tuata de la libertad de la Marque. Es que desaparece aviones y eso. Ajá. Ese bicho es una rata, pero no hay nadie. Así desaparezco yo el dinero. Así, por eso es que la gente me quiere. Porque el dinero lo que trae es problemas. Bueno, si tú ya lo dices. Claro, mira, todos esos 10 besos y esos son los problemas que tiene. ¿Tú estabas preso o estabas escondido? No, yo siempre he estado aquí, loco. No, ni lo uno ni lo otro. Si no, todo lo contrario. Si no, todo lo contrario. Así es. Mira, yo he aprendido mucho de ti. No en la cárcel, afuera. Así decía un presidente de Venezuela. ¿Cuál era? Si no, todo lo contrario. No, loquito, yo siempre he estado aquí. Yo siempre he estado aquí. No, chamo, chamo. Tú sabes que cuando... Yo puedo salir cuando a mí me dan un pase. ¿Un qué? Un pase. ¿Qué pasó? De la cárcel. De la cárcel. El papelito ese. ¿En TGK? Sí, ese mismo, ese mismo. TGK. El T.T.J. El T.T.J. T.T.J. Como sabe la gente, yo estoy confitado. Ah, sí, confitado. Como cuando un hombre lo encierra, que estoy totalmente confitado. Y no me dejan salir. Bueno, a menos que uno cante bien. O sea, que diga unas cosas bien. Tú sabes, como cuando la gente canta bien. Como por ejemplo, la futura madre de mis siete hijos, Lindira. Está allá. Mi futura ex esposa. Por supuesto, Lindira, que está rica, está puesta. Y todo lo demás por supuesta. Ah, mira. Como venimos hoy. Tú ves. Mira, no hay una vaina más bien que uno haga reír a una mujer. Usted me disculpa, pero usted no querrá decir afinado, ¿eh? Bueno, sí, 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 sí. La gente habla mal y después hablan disparate. Mira lo que está pasando. Oye, ahora mismo estábamos enredados, más enredados que un plato de pagueti. No, la verdad, la verdad. Lo que pasa es que, fíjate, eso es mi gancho, hacerle reír a la mujer. Por eso es que Lindira, Lindira cuando se ve, me ríe. Cuando vea a su marido que lleva los pantalones, se ríe también. Ah, mira qué bien. No, está bien, está bien. Gracias.